Hola gente de YouTube, perdón por no subir videos, he estado ocupado y unos problemas familiares. Se pregunto por qué. Mi abuelita se cayó y se lastimó el brazo. Y pues hay que estar cuidándola y todo eso. No señor, va a contestar. Primero va con un bono en la escuela. Ah, 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 ah. Antes se podía alumbrar así sin darle del cuadro. A mí me vale verga. Entonces voy a quedar ciego ya que estás ciego. Trabajarme así. Más ciego que antes, máster. No, es que no, no sé por qué. Ayuda. Hola, máster. Hola, Bonnie. ¿Cómo estás? Seño que no los vemos. No, no es cierto ni te extrañé. Hola, chica. La caja. Ay, no. Hola. Sí me lo sé. Vamos, ya, pásatelo. Hola, Freddy. ¿Cómo estás? Pásenlos que no me veo. Vete, niño. Dejete aquí. Ay, está mal. A ver, regreso. Estoy volviendo a grabar. Mi celular. Mi celular. Mi celular. No me acuerdo. jajaja apura no Foxy, ayaw, ya muerete no te quiero Foxy, perdon pero bueno, si te quiero muchisquente pero no me mates si me dejo alumbrarle esta vez un río ok perdí una vez y por el estúpido para mí pero eso me está quedando sin materia y este video creo que va a salir para mañana o a la noche hola Bonnie qué bonitos ojos tienes ¿ya? ay por fin sales tú ¿te alumbra? ¿estás a quedar ciego? ok falta poco falta poco yo creo que ahí está este video va a durar de menos de 8 minutos ¿le digo por qué? porque voy a cortar las partes aburridas que estoy dormido ¿o qué? ¿otra vez con esta animación? ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿qué me ves tú idiota? ¿qué me ves cabrón? ¿quieres pelear? ¿quieres putazos o qué? soy más fuerte que tú sabes soy Freddy tengo miedo tengo la piel de gallina literalmente ay lo voy a dejar aquí suscríbanse y los vemos en otro día o en otro video bye oh my god no